Y que a Yarita le gusta el vino. No, que me gusta el vino. El vino, a Yarita le gusta... Me gusta un trago caliente. Vino. Ese que hacen hervir con limón, canela, sultana y... Claro. Ese trago me gusta, me gusta. Claro, Yarita. Pero mira, si yo me emborracho, voy a empezar a llorar, así que mejor no me emborracho. ¿No? ¿O nos emborrachamos todos esta noche? ¿Dónde está la gente que quiere tomar con Yarita Lissé? ¿Quién le dice salud, Yarita? Así por allá me dijeron cortavenas. ¿Otra vez? ¿Quién le dice cortavenas? ¿Otra vez, mi amor? Los hichas de cortavenas son en San. Muy bien. Los hichas de cortavenas son en San. No, 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 no dice nada, señores, vamos. Yarita. Reiner, hoy vamos a saludar a toda la gente que le gusta este éxito. ¡Qué robo! Esta canción que va llegando a los corazones de todo el Perú y toda Sudamérica. Vamos a presentar esta bonita canción. Esto suena para ti, señores. ¡Oye! ¡Gran fanáticos! ¡Gran fanáticos! ¡Gran fanáticos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y dónde está el grupo más alegre arriba! ¡Arriba! ¡Vuévanos arriba! ¡Es el bloque más alegre! ¡Buenza! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo quiero que sal de balones sin gusto! ¡Saltando! 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 ¡Abajito! 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 ¡Y cómo cantamos fuerte! Si tú te vas, amor ¡Fuerte! Me acuerdo las velas ¡Marice! Si tú me dejas, amor ¡Si tú me dejas! Prefiero morirme ¡Saltando! 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 ¡Gracias! ¡Fuerte! Y ahora me quieres dejar ¡Fuerte! Si me entiendo y amo ¡¿Y qué te he soñado?! ¡Si nada te ha faltado! ¡Si nada! ¡Amor! Dime, dime por qué, ¿por qué quieres marchar? ¡Sí, sí! Dime, dime qué he fallado, si nada te lo has faltado, ¿ahora por qué quieres marcharte? ¿Por qué? ¡Y lo difícil! ¡Sí, sí! Llora, llora, lice! Llora, llora, lice, llora, lice, llora, lice, llora, llora, lice ¡Y lo vengo a salir de laこう! Palmas y palmas, palmas son master ¡Palmas sin palmas, palmas son master ¡Privicia! ¡Sí, sí! ¡Si tú te vas amó! Me corto las venas Si tú me dejas amor Quiero morirme Hasta el tiempo hemos vivido Todo el tiempo se amado Y ahora me quieres teñar Dime en qué he bailado Si nada te ha marcado Dime, dime por qué ¿Quieres más? ¡Otra vez! ¡Sí, sí! A veces soltar el pasado Puede ser difícil Pero el momento que lo hagas Te liberarás de todas las cargas que te impiden avanzar Tienes que seguir adelante Porque mi amor no es el mundo Dime, dime por qué Saltando, saltando Me corto en un señal ¿Viste? Sí ¿Viste? ¡Vamos! ¡Vale, ya la mujer! Prefiero morir ¡Ahora! Tanto tiempo hemos vivido ¡Muanto tiempo! Todo el tiempo te amamos ¡Aguí! Y ahora me quieres dejar ¡Vale, está bien! Dime que he fallado ¡Dímelo! Si nada te ha faltado ¡Aguí! Dime, dime por qué ¿Quieres marchar? ¡Aguí, no se ríe! Tanto insistes en irte ¡Muanto tiempo! ¡Vale, ya la mujer! Te suba nuestra pena ¡Ahora ya me las pega! ¡Llega! ¡Tanto insistes en irte! ¡Pues! ¡Vale, ya la mujer! Antes tuve nuestra pena ¡Ahora ya me las pega! ¡Ahora sí! ¡Uuuh! ¡Vale, ya la mujer! ¡Vale, ya la mujer! ¡Un, dos, tres! ¡Ariga! ¡Una vecina! ¡Vale, ya la mujer! ¡Vale, ya la mujer! ¡Ey! 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 ¡Una vecina! ¡Una vecina! ¡Suscríbete al canal! Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, El Chachau, el Hino de Luis Castillo ¿Y dónde está la sol, te das? ¿Dónde 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 está la sol, te das? Soy soltera 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 Reader, por favor Estamos olvidando de los señores alfiraos En los mejores acontecimientos, Gran Faraón Quiero enviar un saludo muy especial al señor Santos Y a toda la producción Gracias por todo el cariño Y bueno, esperemos que esta canción corta venas les haya gustado Con muchísimo cariño Bueno, también saludamos a Gama Producciones, Puno Perú Un saludo muy especial para ellos Y ahorita Vamos con la siguiente canción, dice Y ahorita, por favor Queremos saludar a los señores pasantes Ramiro Calizaya y esposa Hoy, junto en el escenario No me busques No me busques Dime y ames Sí, sí, soy ¿Por qué? ¿Por qué hiciste que me enamore de ti? Si nunca me amaste ¿Por qué? Ahora, y conmigo Por vivo, por vivo Sí, sí, sí Con fuerza, con fuerza Así, así Por vivo, por vivo Sí, sí Con fuerza, con fuerza Luchirita, Luchirita Señora Y ahorita, ¿dónde están esas profetas que decías quererme? Yo te quise, te adoraba, besando que me amaba. ¿Dónde estás, una metro que nunca me dejaría? Mira cómo tú me vas, con desprecios y traiciones. Y ahora, ¿dónde estás, una metro que nunca me dejaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú nunca me amaste, te burlaste y jugaste. Te burlaste de mí, y lo canta fuerte. Toma música y llame, porque tú nunca me amaste. Te burlaste y jugaste, acabando conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué carajos hiciste que me enamore de ti? Y al final, tú nunca me amaste. Ahora, por favor, no me vuelvas a bucear. ¿Dónde está la cerveza? 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 Yo me quise, yo me quise, te adoraba. Yo me quise, yo me quise, besando, me amando. Cantando, cantando. Me quise a tu juramento. ¿Dónde está la cerveza? Yo nunca me dejaría. ¡Fuerte! Mira cómo tú me amas, con desprecios. No me busques, no me llames. ¿Por qué? ¡Fuerte! ¿Por qué? ¡Fuerte tú! Tú que me amas, me burlaste y jugaste, acabando. ¡Fuerte! No me busques, no me llames. ¿Por qué? ¡Fuerte! Tú que me amas. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Te burlaste y jugaste, acabando por mi vida. ¡Fuerte! 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 No me busques, no me llames por favor, porque tu amor solamente es una ventina. ¡Fuerte! No me busques, no me llames. ¿Por qué? ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Eso es tu rima! ¡Sí, sí! ¡Eso es tu rima! ¡Ey, ey! ¡Yarina, yarina! ¡Para ti! ¡Ese cosito yarina! ¡Ese cosito yarina! ¡Ese cosito yarina! ¡Ya miren cómo se vengan! ¡Ey! ¡Siempre hago! ¡Yarina, y se! ¡Y cómo se ven a los pasantes! 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 ¡A bajito! ¡A bajito! ¡A bajito! ¡A bajito! ¡A bajito! ¡Y más abajo! ¡Y más abajo! ¡Y más abajo! ¡Y más abajo! ¡Y 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 abajo! Una vueltecita, vuelvina, vuelvina Y mira como venen las pasantes Abajito, 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 abajito Y vas abajo, y vas abajo, y vas abajo y abajo Y vas abajo, y vas abajo, y vas abajo Tira la pollera, tira la pollera, tira la pollera Tira la pollera, tira la pollera, tira la pollera Tira la pollera, tira la pollera Chador, yo quiero ver ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche? El grupo más cervecero, ¿dónde está? Quiero que levante las manos arriba Varón que no levanta la mano Es porque lo tiene chiquitito Igual que en seguridad Y la mujer que no levanta la mano Es una tóxica Por eso varones y mujeres con las manos arriba ¡Párales y mujeres! ¡Levanten las manos! 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 Con esta canción empezó, empezó mi vida como artista, como intérprete. Con esta canción llegamos a Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina. Por eso me trae recuerdos a esta canción. La vamos a cantar. Vamos a cantarlo a la gente de Kuturapi y Ungullo. Y el bloque más alegre arriba, que levante la mano. Para la sociedad de los fanáticos. Los fanáticos. La gente está en Perú. La gente está en Perú. Los residentes de Lima. Odessa. Ahí. Amigo. 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 ¿Dónde está la cerveza? La venta más alegre. Vamos a brindarse. Compadres. Vamos a cantar los super compadres. Amigo. 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 Can. Amigo. Muy fuerte. Amigo. 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 Que lo cante todo, dice Mi amor Ya no me interesa Porque si no entiendes Siento borracha Ya no me interesa Lo sentiré a verte Siento como estoy por ella Tengo amor Tomaré 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 Lleva de las cervezas arriba 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 Y si no entiendes a la mujer Reina Si no entiendes a la mujer Cantamos conmigo Amigo Tomaré 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 Y las armas van más arriba Y las armas van más arriba Bajando por aquí, bajando por allá Y la vuelta Esa vuelta, la vuelta es sensual Esa vuelta, la vuelta es sensual Y no los decimos ¿Dónde gusta? 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 ¿Dónde gusta la mujer? ¿Dónde gusta la mujer? ¿Dónde gusta la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde gusta la mujer? 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 El Gran Parabón El Gran Parabón Toma Toma Producciones Cuno Perú Perú Eso dice Súper Súper Compadre Salud Dentro de Salud Futurati A Jessy Gorbero Roque Jarkatis Juanchi Juanchi Entre Contras Padre ¡Fuera! Paras Polon Pero como Quiero Gracias ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estoy feliz con mi cariño! ¡Estoy feliz con tu compañero! ¡Soy loco de remedio! ¡Y los somos los que! ¡Élíbala la mano hacia arriba! ¡Élíbala la mano hacia arriba! ¡Élíbala la mano hacia arriba! La que te va a salir, la que te va a salir Y quiero que lo cante fuerte Para el infirme corazón, una vez me metí Para el infirme, para el cielo Para el infirme, para el infirme Para el infirme corazón, una vez me metí ¡Escuchadelo! ¡Y las papas arriba! ¡Junco! ¡Para nuestros amigos! ¡Eso fue el primer! ¡Ya voy! ¡Fue la vida que dice allá! ¡Fue la vida que le dice allá! ¡Fue la vida que le dice! ¡No vamos a saltar! ¡Ya estamos saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sabes que estás así! ¡Así! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Arranquido! ¡Arranquido! ¡Los abacos! ¡Los abacos! ¡Imparto! ¡Ey! ¡Súper impacto! Me puse con todo el año para tu pecado ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡No! ¡Los abacos! ¡Los abacos! ¡Los abacos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la cerveza? 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 ¡No se corten la huevita! Por favor, ¿sí? Sólo quería decir eso Ahora sí ¿Solamente por eso? Así, sólo por eso Bueno, señoras y señores Esta ocasión para ti Esa es la excelente provincia Quiero que lo cante la gente Porque aquí está Y sé Sabor Gently Y lo vas a lograr Esta canción Para todos ustedes En amor Decimos ¡Saltando! 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 ¡Ajito! 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 Tú te vas de amor ¡Fuerte! 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 Me corto las letras ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si tú me dejas amor ¡Fuerte! ¡Fuerte! No quiero morirme ¡Fuerte! 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 En todo tiempo hemos vivido ¡Fuerte! 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 Corto las venas, si tú me dejas amor, no quiero morirme. ¿Dónde fuimos divinos? Todo el tiempo me amas, y ahora me quieres dejar. ¡Fanáticos! 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 Nada te ha faltado. ¡Fanáticos! Dime, dime por qué quieres marcharte. ¡Fanáticos! 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 ¡ paninas, paninas, paninas. ¡Ey! ¡Eso sí! ¡No cuesta arriba! ¡ cleansas! ¡No cuesta arriba! ¡ Before y so! ¡Haces la señora perna! ¡Ahora ya te arンド mulheres! ¡Mierda! ¡Vivaven! ¡No cuesta arriba! ¡Un, dos, tres! ¡No cuesta arriba! ¡Una plantella guapina guapina! ¡Un, dos! ¡Eso sí! ¿Y dónde están los garones? Llorito, 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 Llorito ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Para todas las mujeres, con mucho cariño, aquellas mujeres trabajadoras, luchadoras, valientes, independientes, empoderadas. Para las mujeres que no necesitan de un varón. Para ustedes, chicas, esta canción suena y dice a continuación. ¡Vamos a subir un buenazo! ¡Vamos a ir 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 Como dice, quiero emborracharme, todo por ustedes, por ustedes, esta canción, para todas las chicas borrachas, para todas ellas que todo va por ese amor que no vale la pena. Quiero emborracharme, de bucea y de pena, quiero olvidar mis penas, tomándome cerveza, tanto he llorado por ese amor, y a tanto he sufrido, hoy no puedo más. Tanto he llorado por ese amor, y a tanto he sufrido, hoy no puedo más. ¡Arriba las maritas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ayores! ¡Sí, sí, sí! ¡Chivo, aburrito! ¡Salud, mi amor! ¡Chivo, aburrito! ¡Chivo! ¡Solo quiero tomármelo allá! ¡Por ella, por ella! ¡Sí, sí! Quiero emborracharme, de bucea y de pena, quiero olvidar mis penas, tomándome cerveza, tanto he llorado por ese amor, y a tanto he sufrido, hoy no puedo más. ¡Vamos a cantar más fuerte! ¡Sí, sí! ¡Cantos he llorado por ese amor, y a tanto he sufrido, hoy no puedo más! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás, como yo he llorado, tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido. Tú llorarás, tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido. ¡Y la palma está arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vas a sufrir! ¡Vas a sufrir! Así que la duvía, así que la duvía y sufrirás. ¡Qué honesto, las mujeres, las olvenas, para clonar, arriba! Los polvos de arriba, los polvos de arriba Los polvos de arriba, los polvos de arriba Los polvos de arriba Y ese pasito Ramiro Ese pasito Ramiro Ese pasito Ramiro Vamos, chau chau Nos vamos, nos vamos ¡Chao, chao! ¡Fanáticos! Bueno, con esta... ¡Un temita más y nos vamos! ¡Nos vamos, fanáticos! ¡Un temita más y no jodemos más! A ver... ¿Y con qué canción nos vamos? ¿Con qué canción nos vamos, amigo? Vasito de licor. El adiós. El adiós. ¡Adiós! ¡Madre! ¡Ah! ¡Corta! ¡El adiós! A ver, ¿qué dicen, chicos? ¡El adiós! ¿No se cansaron de cortavenas? ¡Tú y yo! ¡He cantado como cinco veces esta noche! ¡Unita más quieren cortavenas! ¡Tres veces! ¡Ah! ¡Ya! ¡Unita más! ¡A pedido de los pasantes! ¡Y ahorita sería bueno! ¡Pero por favor! ¡Si ustedes me lo piden normal! ¡Pero también la linda gente quiere el adiós! ¡El adiós! ¡Ya! ¿Qué dice la alferada? ¡Ella es la que manda! ¡Me encontré oro! ¡Usted es la que manda, mami! ¿Qué dice? ¿Qué canción quiere? ¡La cortavena para todo el público de Culturapi! ¡Los fans, los que bailan mis morenos! ¡Gracias! ¡Los hitos de Cortavena! ¡Gracias! ¡Oye, tiene su público también el tébalo! ¡Cortavenas tiene su hinchada! ¡Señores! ¡Gracias por esta noche! ¡Y nosotros! ¡Nos vamos! ¡Gracias a los señores alferados pasantes! ¡Ramiro Calizaya! ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Sabor! ¡Yabatita Huachi! ¡Y lo pico ya linda! ¡Gracias! ¡Y lo vas a lograr! ¡Y tú en Perú saltando! ¡Corre y te saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltame y saltas! ¡Sí, sí! ¡Saltame y saltas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltame y saltas! ¡Abajito! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, abajito! ¡Ay, abajito! ¡Abajito! ¡Y abajito! ¡Y dice! Otro tiempo se ha pasado Y ahora me quieres dejar Y en mi historia Y en mi historia Y en mi historia Y en mi historia Dime por qué Y en mi historia Y en mi historia Y en mi historia Y en mi historia Dime que he friado Si no te ha faltado Y no soy Llorita Ahora porque quieres marcharte Y no soy Llorita Y no soy Llorita Llorita, Llorita Llorita Llorita, Llorita Llorita Ya llorita Pero si Vamos y. Dice, si tú te vas de amor, me corto las sueñas Si tú me dejas amor, no quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te amamos Y ahora me quieres dejar, y me quedo mirando Y nada te ha faltado, dime, dime por qué Tanto hiciste seguirme, pues lárgate, antes tú vayas la pena Tanto hiciste seguirme, pues lárgate, antes tú vayas la pena ¡Hasta la vista! ¡Ciérdese hacia arriba! ¡Eso! ¡Y ahora vamos, lo vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Una bandecita, patita, patita! ¡Un, dos, tres, ya haría! ¡Una bandecita, patita, patita! ¡Ey, ey, ey! ¡Tú quedas arriba! ¡Eso! ¡Tú quedas arriba! ¡Eso sí! ¡Tú quedas arriba! ¡Eso! ¡Y ahora vamos, señores! ¡Una brava! ¡Una y aquí, traducciones! ¡Y ahorita dice nada, rito! ¡A la noche de los sucrebatules! ¡Uñito un brazo con el ritmo de hoy en el mundo! ¡Y sobra opciones! ¡Y un juez! ¡Muy bien! ¡Y José! ¡El chico! ¡El chico de Madreva! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡PRO, PRO, PRO!